Bienvenidos, nos alegra verte aquí de nuevo. Recuerda que somos el pasillo del terror. Los comerciales son un elemento clave a la hora de dar a conocer un producto, son parte fundamental también a la hora de vender. Existen comerciales muy graciosos, otros son altamente sorprendentes, aunque también existen aquellos que son aburridos y que no logran del todo convencer al espectador. Pero el día de hoy te voy a presentar tres comerciales que son raros y que además arrastran una leyenda que te dejará pensando y analizando. Prepárate, ve por una botana y disfruta conmigo de la maldición que hay detrás de cada uno de estos comerciales. Te presento a continuación el comercial de la famosa marca Doritos. En este se pretende promocionar el producto Doritos Ruleta del Diablo. En el año 2017 este se hizo viral, ya que su contenido sorprendió a más de uno. Incluso la misma marca a través de su cuenta de Twitter bromeó acerca del mismo. Se comentó que este contenía algunas tomas que no estaban contempladas. De verdad es escalofriante, si no me crees, míralo tú mismo. ¿Te atreves? Va. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Suscríbete al pasillo del terror y activa la campanita para que te enteres del contenido inmediatamente. Incluso se dice que después de mirar este video empezarás a sentir presencias extrañas a tu alrededor o que alguien te persigue. Si es así, no dudes en dejar tu comentario. El siguiente comercial en sí es sumamente extraño, aunque esto no es lo que te dejará pensando. Presta atención a la melodía detrás de este video. Este comercial data del año de 1986. Se estrenó en Japón. Detrás de este comercial existe una leyenda urbana en la que se cuenta que al ver este video después de la medianoche se comenzará a distorsionar y presenciarás cosas aún más raras. Algunos dicen que la canción que se escucha al fondo se torna más tenebrosa. Míralo después de las 12 y experimenta el verdadero terror. Como ves, cada uno de estos comerciales logró algo más. Más que vender sus servicios. Compártenos tu experiencia al ver estos comerciales. Por hoy se cierra la puerta del pasillo del terror. ¿Te atreves a visitarnos de nuevo? ¡Te esperamos!